Jefferson, ¿aceptas como legítima cónyuge a Victoria? Sí, acepto. Victoria, ¿aceptas como legítimo cónyuge a Jefferson? En mi carácter oficial de registro de Estado Civil, he expresado sus consentimientos en nombre de la ley y con las facultades que ella le confiere. Los declaro unidos al matrimonio legítimo. Gracias. ¿Tenés años de novio? Divino. Así que bueno, ¿seguros? ¿Seguros seguros? Sí, sí. Porque vieron que para salir corriendo está difícil como tiene mucha gente. Igual que me... Hacemos algo ahí, pero... No tengo algo que tengo que ir. No tengo algo que ir. No tengo. ah 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 Hemos llegado entonces al momento clave de la ceremonia, en el cual ustedes deben tomar la palabra para decirse lo que sienten, el uno por el otro. Vamos a pedirle a Jefferson que tome la alianza de victoria, y en este momento al colocarle la alianza le diga qué significa colocar hoy esta alianza en su dedo. Significa estos 6 años de relación y todo lo aprecio que te tengo. Más hasta algunos golpes que me das. Bueno, si tenemos una violencia doméstica, paramos acá. Te vamos a cuidar, te vamos a amar. Te vamos, me está sonando mucha gente y acá es monogánico. Te voy, te voy. No me deje más nerviosa señora, ahora si me puse nerviosa. Nerviosa tú y yo que no sé si lo voy a casar a usted. No, no, tranqui, tranqui, estamos bien, estamos bien. Y vamos a pensar de vuelta. ¿Puedo poner el anillo? Sí, claro que no puedo poner el anillo. Vamos a ver. Bueno, Victoria, ¿qué haces exactamente lo mismo? No, no, exactamente lo mismo. ¿Qué le digas a Jeff? Mira. ¿Ya sabés cuánto te amo? Bueno. ¿Pero te amaría más que lavar el plato? Bueno. Lo podemos incluir entre las obligaciones del matrimonio. Todavía no se casaron, así que le agregamos lavar los plato. Está difícil eso. No, 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 mira que es facilísimo. Detergente, la esponjita, el agua. Le das dos o tres clases. Quar. ¿Donc Ford? Eh... I'll work. Ni bitten, dene. Ok. El Tam mes,